De último momento, hace instantes se conoció que Scioli ha sido procesado y llamado a indagatoria por negociaciones incompatibles con la función pública. Esto tiene que ver con el momento en que él era gobernador de la provincia de Buenos Aires y algunas negociaciones que no deberían haberse llevado a cabo él estando en esa función. Exactamente. Además, bueno, obviamente un día de bombas judiciales, Mariana estará a liberación de Cristóbal López también. Eso vamos a hablar ahora en instantes. Claro, el verdadero último momento tiene que ver con esto que planteabas vos. El ex gobernador Daniel Scioli y quien fuera su ministro de salud Alejandro Collia están siendo citados a indagatoria y procesados por el fiscal Álvaro Garganta. No es la primera vez que mencionamos a este fiscal. Es el que más está investigando a Daniel Scioli y lo que fue su gestión como gobernador de la provincia de Buenos Aires. En la provincia los fiscales son los que citan a indagatoria y los que procesan. En este caso, como decías, es por negociaciones incompatibles. ¿Qué delito es ese? El mismo de Vudú en Chicone. Es decir, que alguien aprovecha su lugar como funcionario público para beneficiar a empresas privadas. Cosa que, por supuesto, no se debe hacer y no se puede. En este caso, la denuncia tiene que ver con una presentación que había hecho, cuando no, Elisa Carrió hace ya varios años, en los que denuncia irregularidades por más de 117 millones de pesos. ¿Te acordás cuando Scioli presentaba las unidades de pronta atención? Los que él decía UPA, que era como una especie de plan de gobierno de salud muy ambicioso. Que él decía pequeñas unidades para que la gente se pueda acercar. Unidad de pronta atención. La denuncia tiene que ver con esos fondos. Cata de Lía tiene toda la información, como siempre caminando los pasillos de Comodoro Pi. ¿Qué podemos decir de esta causa? Bueno, Mariana, te cuento. Perdón, voy a leer de acá, porque acá tengo la resolución que nos la dieron en exclusiva para DDM. Básicamente, por lo que lo llama indagatoria, el fiscal Garganta al exgobernador Daniel Scioli, es por haber adjudicado de manera irregular nueve obras en la construcción de UPAs, que son los centros de atención primaria en la provincia de Buenos Aires, por, como decía Diego Leuco, 117 millones de pesos, que es mucha plata. ¿Cómo lo hizo? Básicamente, digamos, en criollo, usó la estructura del Estado para favorecer a empresarios amigos, entre ellos Miller, que es sindicado por muchos como el Lázaro Báez de Scioli, para construir esta SUPA con todo esto, con, digamos, la autorización del ministro de Salud, Collia. Por eso, básicamente, la noticia de último momento es que Scioli va a tener que ir a declarar ante la justicia, el 8 de mayo, en realidad son el 8 de mayo Scioli, pero antes va a declarar Federico Alejandro Collia, que es el ministro de Salud, también está el Islao Miller, que es el sindicado Lázaro Báez de Scioli, que es quien construyó todo esto, porque básicamente lo que está revisando la justicia provincial... Es cuánto se gastó, ¿no? Es cuánto se gastó y cómo adjudicaron de manera irregular las obras públicas en la provincia de Buenos Aires. Esto, Mariana, es una causa que es muy grande, que como contaba Diego Leuco, empezó con una denuncia de Elisa Carrió y con apoyo de la Procuración Bonaerense, cuando asume Contegrán, empieza el fiscal Garganta a darle impulso a esta causa y es muy grande, por eso la tienen que subdividir en distintas cosas. Entre ellas está cómo construyeron los centros de salud y es por este caso que lo llaman a Scioli a declarar ahora el 8 de mayo. Y fue lanzamiento de campaña presidencial de Scioli, la cuestión de los UPA. Acá alguna vez vino el doctor Alfredo Cae, que viajó a Brasil, es una idea que surgió del PT de Lula, del gobierno de Lula, y dijeron traemos ese plan de Lula a la Argentina. Es en el último año de la gobernación de Scioli que da el plan UPA, que son estas unidades móviles, que las íbamos cambiando de barrio cada tanto, y que hoy sería interesante mostrar qué es de los UPA, porque hay gente en situación de calle que vive en los UPA. Mariana, situación política. En las filas de Carrió se están enterando a través de lo que están contando Diego y Cata, con lo cual esta información es fresca. Los abogados son Juan López, un abogado muy cercano a Carrió, y la diputada Oliveto, quienes llevarán adelante la denuncia que instruyó Carrió. Entonces, esta información recién la están sabiendo a partir de la información de Diego y de Cata. Situación de Scioli. Scioli asumió hace dos días como presidente de la Comisión de Deportes, en un arreglo que, algunos dicen, más cerca del gobierno nacional que del kirchnerismo. ¿Por qué? Hubo enojo en el seno del kirchnerismo, en el Instituto Patria, cuando Scioli asume la Comisión de Deportes. La querían para otros miembros del kirchnerismo. ¿Qué dicen? Que Scioli está muy buenas migas con el gobierno nacional, y que va a apoyar allí el tema de las sociedades anónimas. Entonces, ojo con ese elemento, porque si la causa avanzara, si la declaración fuera, si lo procesaran, o hubiera alguna decisión judicial más fuerte, volvería el asunto del desafuero a la Cámara de Diputados. Recordemos que Julio de Vido fue desafuero el año pasado. Estamos muy lejos de esta instancia, pero digo, habría que empezar a analizar la correlación de fuerzas en el seno del peronismo, y también en el seno del gobierno, porque Scioli no tiene una mala relación con el gobierno nacional. Atentos con esto. Obviamente, el devenir de la causa judicial que ustedes explicaban puede modificar los hechos, pero basta recordar que al poco tiempo que Macri asumió, Scioli sigilosamente entró un viernes a la tarde y se reunió con Mauricio Macri. Dígan que se dice que le ofreció una embajada y que Scioli resignó. De hecho, claro, bueno, fue, digamos, que cayó en desgracia de alguna manera en el kirchnerismo. Recordemos que Scioli era, esto es una novedad, pero en este contexto vale la pena remarcarlo, era el candidato a presidente del kirchnerismo con Zannini de vice, y en la última elección, en la que Cristina termina perdiendo las elecciones en la provincia de Buenos Aires, Scioli fue como quinto candidato a diputado, o sea, un lugar muy relegado. No, la soledad en la que se encuentra, el aislamiento absoluto en el francisco. Y como contaba Noel el otro día, cuando contaba la información de la separación con Gisela, que lo contaba de manera graciosa, porque políticamente es, digamos, de alguna manera, risible lo que pasó, porque una persona que estaba aspirando a la presidencia de la nación, al máximo cargo que un dirigente político puede aspirar, estaba haciendo negociaciones y cabildeos por lo bajo para ver si lograba una comisión de deportes, que por supuesto no es de las comisiones más deseadas por los diputados, hay otras, la de presupuesto, la de asuntos constitucionales y demás. ¿Qué pasa acá? Hubo un acuerdo entre el PJ y el gobierno, acuerdo tácito o implícito, en los cuales el kirchnerismo perdió muchos lugares, perdió comisiones claves, y se contaba la de Scioli, más como una comisión del PJ peronista, no kirchnerista, alejado ya de lo que es el... Y en el año breve de las elecciones, la especulación política de quienes estaban cerca era que la boleta iba a ser Cristina, senadora, Scioli, primer diputado.